Si a la sienta se escucha el grito de un vestir, si a la sienta se escucha el grito de un vestir, con culo y un grito, trata de llegar a su fin. La suya va a volver a llegar, con las amigas curables, de golos y de tocas, que van huyendo los apoiables. En Cacuy se lamenta, el amor quiere bajar, alabarte empieza a llamar, por música melodiosa, un tiempo que supo lo mal, anda diciendo su mandosa, porque el pepe maldita, le lleve a su monstruo. Milenarias leyendas que han perdido en el monte, milenarias leyendas que han perdido en el monte, alabarte con sombrero, junto a mi con poder en el norte, alabarte empieza a llamar, haciendo sonar sus alas, que dentro del norte, el interior lo verá. Sal en el monte, el pueblo con sombrero, hay riqueza que espliquecer, con el sabote a un brazo, el señor del monte, el alegría se vuelve a llegar, ay, 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 que cositas, enseguida de sueldo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!